El vino, señores y señores con ustedes, César Salazar con Mano Caimán Paramosito, el primo allá de Barina Paramosito, el vino, señores y señores, César Salazar con Mano Caimán Paramosito, el vino, señores y señores, César Salazar con Mano Caimán Paramosito, el vino, señores y señores, César Salazar con Mano Caimán Paramosito, el vino, señores y señores, César Salazar con Mano Caimán Paramosito, el vino, señores y señores, César Salazar con Mano Caimán Paramosito, el vino, señores y señores, César Salazar con Mano Caimán Paramosito, el vino, señores y señores, César Salazar con Mano Caimán La estribo alguien al caraván, va directo a la cocina, mirando a ver qué le dan. Se come lo que condiga, pero eso es bien un ram-tán. Pero eso es bien un ram-tán. Yo ya me voy a despedir, diciéndoles un rebrán, que me lo enseña un poeta en el pueblo de Camaguan. Y cuando llega viejo, pide, pero no le dan. Y no se avisa, le agarran el cuero, pues no le toman. ¡Suscríbete al canal!